El arte es una expresión del alma que muestra la armonía de la naturaleza y el hombre, siendo testigo fiel de hermosas historias. Acompáñenme a conocer a Doña Josefina, una maestra artesana que ha dedicado toda su vida a la creación artística del barro policromado, el cual es trabajado a mano con la arcilla que da la naturaleza, pero es Doña Josefina y su familia quienes dan vida a bellas historias a través de la transformación del barro. Realizamos un viaje para conocer el arte de nuestra tierra hermana de Oaxaca. Específicamente nos encontramos en Ocotlán de Morelos, aproximadamente a tres horas y media de Puebla. Una comunidad con historia, bella arquitectura de cantera multicolor. Un mercado donde se pueden probar auténtica historia en sabores y por supuesto artesanías llenas de técnica multicolor. Al llegar a la comunidad de Ocotlán, algo que llamó mucho mi atención fue la fachada del taller de Doña Josefina Aguilar, a lo cual quisimos conocerla y platicar de su arte. Yo empecé a la edad de, yo puedo decir, siete años. Wow. ¿Y quién le enseñó, Doña Josefina? Mi mamá. ¿Y qué representa para usted este arte que se lo deja ahora a su familia? Pues para mí es muy bonito, porque yo he vivido mucho, mucho. Y muy bonito he vivido con este trabajo. ¿Qué le recomendaría a usted a las nuevas generaciones? Pues que sigan trabajando a mano, no con molde. Claro. Porque eso es lo bonito de trabajar a mano, todo a mano. Y así como aprendimos antes, así deberemos seguir trabajando. Muchas gracias. Y de piezas chicas, grandes y todo. Así que estén bonitas, no nada más así, nada más. Y ya. Que tengan un poco de corazón, un poco de alma, las figuras también. Mi nombre es Leticia García Aguilar. Nos dedicamos a lo que es el barro politomado. Este es el taller de Josefina Aguilar, que es mi mamá. Ella es la pionera en cuanto a este tipo de artesanías. Nosotros nos encontramos ubicados en Lucotlán, en Morelos, Oaxaca. En la avenida Morelos, 428. Este tipo de artesanías se elabora 100% a mano. Son figuras hechas con barro. La pintura es vinílica, puede lavar la pieza y no se decolora. Todas las piezas son hechas a mano, son de nuestra imaginación. Y algunas piezas son representando lo que es nuestra cultura y tradición de la comunidad. Yo pinto sobre lámina. Es una herencia igual de mi abuela. Mi abuela es Josefina Aguilar, la señora que está disfrutada. Toda la familia nos dedicamos a eso, que es también la cerámica y el barro politomado. ¿Qué está haciendo usted ahorita? Ahorita estoy pintando sobre lámina. Es pintura acrílica. Yo me baso mucho sobre la muerte y las calaveras y cómo vivimos igual aquí en la comunidad. Qué gusto ver familias fieles a sus tradiciones. Visiten Ocotlán, Oaxaca y no dejen de visitar el taller de Doña Josefina y su familia. Quienes lo recibirán con los brazos abiertos y encontrarán hermosas artesanías que cuentan hermosas historias. Soy su amigo Charlie Ferrer y nos vemos en el próximo reportaje. Orgullosos de la identidad poblana y su acervo cultural, Soy Poblano exalta estos valores, documentando sus costumbres, paisajes, historia, artesanías, gastronomía, arquitectura y sus pueblos mágicos, pero ante todo, a su gente. También contamos con una programación regular en formato de TV y de radio en extremo, donde personalidades del ámbito cultural, empresarial y político conectan con nuestro público. Mejora la percepción de tu imagen y la comunicación con tu gente, con las soluciones de public reportajes de Soy Poblano. Nuestras herramientas de marketing cultural permiten que tu imagen y servicios logren el posicionamiento adecuado. Y eso no es todo. Tenemos soluciones para digitalizar tu negocio y automatizar tus ventas con herramientas de promoción, venta, cobro y envío por paquetería. Y así estar listo para competir en esta nueva realidad. Entretenimiento y ayuda al emprendedor lo vas a encontrar en soypoblano.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Soy Poblano o escríbenos al WhatsApp 2228-993-915 y escríbenos a mercadotecnia.soypoblano.com Hazlo hoy mismo.